de usinas culturales río negro mi nombre es juanjo miragla vivo en bariloche soy profe de guitarra y quería compartir con ustedes un hermoso ritmo de milonga la milonga muy sencilla que se llama tío josé la milonga es un género bueno más bien del campo donde se usa para apoyar y para contar y transmitir un montón de emociones de la jornada diaria que pasan a lo largo del día así que hay muchas milongas famosas y esta es como la base uno puede apoyar o acompañar a alguno que se anime en las reuniones y acá va ya matío josé tiene tres partes y es muy sencilla arranca con las con el pulgar tocando la sexta y la quinta y el índice la segunda y el mayor la primera y vamos a apoyar el la menor para aquellos que lo conozcan y como no toca las del medio solo va a pisar esa cuerda la segunda en el callejero y para el mí también como no va a pisar las del medio van a quedar solo la quinta en el 2 y la segunda en el tercer casillero va alternando dos veces en cada uno la mi y el ritmo es polen tai tumba 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 ok entonces la primera parte pasamos rápidamente a la segunda y después la juntamos todas la segunda empieza en las dos primeras cuerdas la segunda en el 5 y la primera en el 8 7 5 y termina el segundo esa es la primera parte de la segunda y ahí se corre hacia el casillero 3 y ahora va a ser siempre estos dos dedos van a tocar segundo segunda y tercera 3 4 6 7 5 5 3 4 1 2 3 4 1 2 0 1 3 4 1 2 0 1 y terminando la tercera en el 2 y la quinta al aire ok entonces la segunda parte completa sería siempre acentuando la de abajo cuando están las dos primeras en la primera y cuando están las dos en la segunda y tercera en la segunda y la tercera parte va a ser el famoso bordoneo donde el dedo pulgar va a tocar solo la sexta de la quinta primero pisa de 3 al aire 3 2 5 3 2 y siempre la quinta la que se mueve la sexta siempre van a ir engancha con la primera parte engancha con la segunda parte Y termina todo en el cinco, las tres primeras. Cuando lo queramos terminar, ¿no? Nos podemos quedar en la primera parte y repetirla. Si logramos realizar la segunda, también nos podemos quedar ahí lo que sea necesario. Repetir las veces que sea necesario. Y la tercera también como la parte grave. Entonces cuando pasamos de la primera, después del acorde de este, que es el acorde de mi mayor, tocamos la sexta y la quinta al aire y mientras ya nos vamos desplazando para caer en el cinco y ocho. Entonces sería así. Viene la marca. Y cuando terminamos la última, de la segunda, esa ya es como el primer toque. Así se va armando como una especie de caracol. Esta milonga se llama Tío José, es muy sencilla. Y bueno, espero que lo disfruten mucho y que se queden en casa. Gobierno de Río Negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!